Lo deben de emitir los hidalgués. Desde mi punto de vista creo que hemos avanzado. Así nos clasifican en el Sistema Nacional de Seguridad Pública como uno de los entidades más seguras. Yo les puedo decir que a diferencia de que, por ejemplo, en el mes de agosto, uno de los más violentos o el más violento se señala de toda la administración federal, bueno, pues aquí prácticamente hechos ilícitos, protagonizados por la delincuencia organizada, no se dieron. Y bueno, yo creo que habla del trabajo que se ha venido haciendo y lo destaco y lo aludo porque para mí es un reconocimiento a muchos hombres y mujeres y hombres policías que están trabajando, que se le están juzgando. Algunos que lamentablemente ya no están con nosotros, que han perdido la vida en algunos ataques cobardes, arteros, precisamente por garantizar la seguridad de los hidalgués. Yo creo que esto es digno de tomarse en consideración y como secretario de la Seguridad Pública me veo obligado a hacer. Estamos a una semana de celebrar el invito de independencia en la capital y en varios municipios, en todos los municipios del Estado de Hidalgo. ¿Cómo será la seguridad y cuál será la coordinación con los diferentes cuerpos policiales? Son eventos masivos en los 84 municipios. Desde luego la capital del Estado no escapa. A esto es el lugar donde va a haber mayor concurrencia. Habremos de tomar todas las medidas necesarias en coordinación con las policías de los 84 municipios para el efecto de salvaguardar la integridad de todos los asistentes. Máximi, que todos lo hemos visto, asisten familias completas con niños y nuestra obligación es que todo esto transcurra con tranquilidad, con normalidad. Habremos de plantear un esquema semejante al de años anteriores. Desde luego haremos una revisión la próxima semana. Llevaremos por lo menos dos reuniones a cabo con todas las instituciones que tienen que ver con el esquema de seguridad, porque aquí no nada más es seguridad, sino también son servicios de emergencia, servicios de salud, que en un momento eventualmente se podrían estar requiriendo, protección civil, en fin, inclusive reglamentos. Para que todo esto transcurra con normalidad, yo creo que cada institución pone lo mejor de sí a través de sus elementos y yo espero que... Secretario, ¿cómo va? ¿Se ha rumurado de la posibilidad de que dejaría la secretaría o que pudiera incorporarse al gobierno federal? ¿Hay posibilidades de que se incorpore al gobierno federal? ¿Hay rumores de que podría dejar la secretaría? No, hasta este momento no. Y yo quiero decirles a todos ustedes que yo, como siempre, me he dedicado a trabajar en la responsabilidad que me han encomendado. En este momento mi pensamiento está en la seguridad, en la tranquilidad de los hidalguenses, en enfocarme, en seguir cabezando estos esfuerzos y por el momento no hay nada. ¿De comisos de pirotecnia? Miren, aquí hay una cuestión. Lo preocupante es cuando esto se hace de manera clandestina y cuando no se toma ninguna medida de seguridad. Sobre todo hablo de los artefactos que se les venden a los menores de edad, y que hablo como las brujas, los cohetes, las palomas, en fin, todo esto, es muy distinto a cuando se utilizan los esfuerzos pirotécnicos en un evento, porque se supone que ya es gente con experiencia. Aquí habremos de tener cuidado y habremos de tomar todas las medidas. El evitar que un solo niño tenga una lesión o pase algo mayor por este tipo de artefactos, yo creo que vale la pena. Y es importante que todo mundo lo comprende. Esto no está en suficiente ninguna negociación y habremos de tomar las medidas y realizar los operativos que sean necesarios. Cuando sepamos que lo están manejando manos expertas y que se supone que deben de tener los permisos correspondientes, no habrá ningún problema. Es más, nos sirve para una diversión, para una sana recreación. A todos nos gusta esto, es parte de nuestras tradiciones y bueno, vamos a estar muy atentos. Señor encargo de las presidencias municipales, los uniformes de las presidencias, ¿hay pocos rojos de donde puedan ustedes? No, no, yo no lo veo así. Si acaso podríamos hacer alusión al... No, no, yo no lo veo así.